Soy saludable en pequeñas dosis es presentado por Clínica Urológica del Dr. Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urológo Hola, soy la doctora Samar Todo el mundo te dice que debes consumir grasas omega 3 Pero, ¿conoces realmente cuáles son sus beneficios? Ellas son capaces de cumplir múltiples funciones en nuestro organismo Y con eso logran reducir el impacto de las enfermedades por diferentes vías Y te voy a contar todo lo que hacen, fíjate Reduce las concentraciones de triglicéridos Mejora la estructura de nuestros vasos sanguíneos Hace nuestras arterias más flexibles y evita que se endurezcan También tiene propiedades antiarrítmicas Disminuye la muerte súbita cardíaca Disminuye el riesgo de que las plaquetas se unan y formen trombos Evita el depósito de grasas en las arterias Tienen propiedades antiinflamatorias Y son indispensables para mantener tu salud cerebral Además de sus muchos beneficios como antioxidantes y protectores del corazón y del cerebro Los ácidos grasos omega 3 también son importantes para mantener la estructura de tus células Facilitan la absorción de las vitaminas A, D, E y K Y benefician tu sistema inmune o de defensa Increíble, ¿verdad? Ahora, seguro te preguntarás ¿Cómo podemos obtener omega 3? Pues fíjate que es sencillo El omega 3 es un ácido graso esencial Que debe obtenerse a través de la alimentación o de los suplementos nutricionales Porque tu cuerpo no es capaz de producirlo Y la mejor fuente de omega 3 es la de origen marino Proveniente de los pescados azules como el arenque, el atún, la trucha, las sardinas y el salmón Que son una de las principales fuentes de EPA y DHA EPA quiere decir ácido eicosapentaenoico Y DHA es el ácido docosahexaenoico Estos dos ácidos grasos omega 3 son los que actúan beneficiando tu cuerpo Ahora, existen también otras fuentes vegetales de omega 3 Tales como las semillas de linaza, las nueces y sus respectivos aceites Que contienen ácido alfa-linolénico o ALA El cual es modificado por diferentes reacciones dentro de tu cuerpo Para convertirlo al final en EPA y DHA Que son los omega 3 que te traen los beneficios Sin embargo, te tengo una mala noticia Menos de un 10% del ácido alfa-linolénico ingerido en la dieta Se convierte en tu cuerpo en EPA y DHA Porque es utilizado para producir energía y se metaboliza rápidamente Entonces, atención para los veganos y los vegetarianos Deben suplementarse con omega 3 a base de algas marinas Y son suplementos que existen en el mercado Ahora, basándonos en la evidencia científica acumulada La Asociación Americana del Corazón recomienda Que todo adulto sano consuma aproximadamente 3,5 onzas de pescados azules Al menos dos o tres veces por semana Sin embargo, no todos podemos cumplir con el requerimiento diario suficiente de omega 3 Y es allí cuando juega un papel muy importante la suplementación Ahora, ¿Cuánto debes consumir de omega 3? Ya sabes, si no comes pescados azules dos o tres veces por semana Puedes suplementarte con paleomega Vas a tomar 1.500 miligramos que están contenidos en dos cápsulas En el desayuno o en el almuerzo todos los días Pero existen ciertas condiciones en donde vas a necesitar un poco más Pero eso debes consultarlo con tu médico Y al final te cuento por qué te recomiendo paleomega Porque para mí es el más completo Ya que contiene todos los ácidos grasos omega 3 en un balance perfecto Junto a los otros ácidos grasos omega 6, omega 7, omega 9 y omega 11 Pero eso no es lo más importante Lo más importante es que su materia prima es muy fresca Ya que es producido de trucha arcoiris danesa cada hora No ocasiona reflujo a pescado Como en lo que puedes haber experimentado De otros aceites de pescado penetrantes y no tan frescos Espero haber aclarado todas tus dudas Sobre la importancia de consumir omega 3 Para vivir más y mejor Y te invito a dejar el pasado atrás Y a comenzar a revivir a partir de ahora En un cuerpo fuerte y saludable Lleno de alegría y vitalidad Porque es lo que tú mereces Soy la doctora Samar Y te espero en un próximo video Tienes problemas en las vías urinarias Cálculos en los riñones Vejiga o en la próstata Aquí está la solución Doctor Luis Gerardo Bernabéll Caña Cirujano urólogo Especialista en Infección de vías urinarias Cálculos en los riñones Vejiga uréteres Cáncer de riñón Vejiga y próstata Enfermedades de transmisión sexual Cirugía de cálculo y próstata Con o sin herida Etcétera Ya no pierda más tiempo y dinero Venga y consulte con su especialista Estamos ubicados en Calle Doctor Federico Penado Y séptima Avenida Norte Número 44 Barrio La Mercedo Zulután Llámenos 2624 7205 Clínica Número 2 Hospital San Francisco Avenida Roosevelt Número 401 Local 24 Tercer Nivel Llámenos 2645 2924 Clínica Urológica Doctor Luis Gerardo Bernabéll Cañas Cirujano Urólogo Líder Ain't быв Lucy Tell Cuí 유� Expert